un gusto mi nombre es víctor cuapio sánchez vengo de la región de clascala soy productor de jitomate la vida de aquel de nuestro producto en un promedio varía de 8 a 12 o hasta 15 días darle un buen manejo a la planta principalmente del inicio desde el manejo del sustrato verdad es manejo de la planta pues nosotros también hemos tenido la experiencia ideal años de trabajar con los productos de bayern y eso bueno pues de alguna manera también nos ha garantizado que nuestro producto salga de buena calidad pues los beneficios que podremos obtener bueno pues sería a lo mejor explorar otros mercados aparte de eso bueno obtener a lo mejor un recurso extra en un poquito más a lo que comercializamos ahorita en el mercado local